¡Es un manato! Bueno, ya no, ya no, vamos por la tv organisms Entre tu piel y mi piel Hay unamiento insombrado Está la historia del cosmos Están los muertos de todos Están los muertos sin tumba Que somos todos nosotros Entre tu amor y mi amor hay una espina sangrando Entre tu amor y mi exilio está el perdón de los cielos Entre mi pueblo y tu pueblo hay un cruel adentro Mi maria vacío que vuelve a soledad Y saca miedo en la boca cuando vaya alimento Alimento Mi maria vacío La, 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 que vuelve a soledad La, 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 la Y saca miedo en la boca cuando vaya alimento Alimento El andrógeno parido en dos era un cambio secreto Un ángel nos sentó nada y nos vinimos con él al desierto a cruzar la frontera Al desierto Al desierto Alguien nos puso en la frente un sello del primero Se armaron la cuenta perfecta y nos dieron esta tierra Esfera de polvo que guía al compás del destino De la tristeza y la soledad De la tristeza y la soledad De la tristeza y la soledad Al desierto Y saca miedo en la boca cuando vaya alimento Al desierto Y saca miedo en la boca cuando vaya alimento Al desierto 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 Cada quien despertó en el sueño de un loco Y esos locos van viajando a la región de silencio Todos somos carceleros de adornos de nosotros Todos somos este, la mentira de todos Todos somos carceleros de dolor de los ojos Todos somos este, la mentira de todos El anciano del tiempo se bajó a los avistos Sin tu libro después nos quedamos terminados Sin rostro, sin rostro Ha de ser perdido Sin rostro, ha de ser perdido Memoria al vacío Que vuelve a suelar Quizá me abriendo esta boca cuando no hay un grito Que murió a pasión, que murió a soplar Quizá me abriendo esta boca cuando no hay un grito ¡Oh, oh, oh! ¡Alimento! ¡Oh, oh, oh! A veces se oye el crujir, a veces vienen las estrellas A veces se oye el crujir, a veces vienen las estrellas A veces se oye el crujir, a veces vienen las estrellas A veces yo recuerdo el mar He llegado a soñar con tu nombre Sabes vivir y me muero en un ciclo de liberes Voy a romper las tempranas de sexo grito Voy a ver la copa más amada en el cielo Mirar por encima las estatuas de sal Voy a quedar y despierto cuando todo se acabe Solo para vivir, solo para vivir Solo para vivir, solo para vivir